¡Hola, Clau! ¡Buenas noches! Esta noche de jueves. Esta noche de jueves, Lupis Rico. Está la noche rica. Bonita. Estamos todavía con un poquito de luna llena. Ya empezó la luna llena. Bueno, fue la luna llena hace dos días, pero... O hace un día, pero ahí vamos. Ahí vamos con esa energía de luna llena. ¡Qué bonito! Sí, hombre. ¿Cuánta cosa da la luna, caray? ¿Cuánta energía? Oye, yo no duermo, de veras, porque además me entra un montón de luz. Oye, si preguntan por Luis Magaña, lo hace todo un esfuerzo por llegar en un ratito y esperamos que llegue. Si no, lo veremos el lunes y no se preocupen. Aquí de todos modos estamos Claudia y yo, pero por supuesto estamos esperando a Luis y ya. Oye, Clau, qué buena semana ha sido de ahora sí de notas, porque hay días que no hay nada antes de acuerdo. ¿Te acuerdas, Lupis, muy al principio de lo de la pandemia? Que era, pues, bueno, a mediados, porque agarrabas y decir, pues todos están encerrados y en lo que se les ocurría que cantar, hacer sus conciertos, o como la paz de Navidad, de empezar a... con lo de la teoría de la conspiración y todo ese rollo. ¡Qué barbaridad, qué cosa tremenda! Por eso hablábamos tanto de política, ¿verdad? Sí, teníamos, hablábamos mucho más de política. Ahora, bueno, pues acaba de ser el informe, el informe que yo, la verdad, yo me preguntaba, pues, ¿en qué país vive el observador o qué o cómo? ¿De qué habla o cómo? Porque, pues, no veo yo que aquí se haya superado ninguna pandemia, ni que vayamos muy bien, ni nada. Y todo el mundo ha perdido el trabajo y cada vez que yo veo más contagiados. Y ya cada vez más cercano. Y ya se me está cerrando el círculo, ya me da miedito. Imagínate que acabas de declarar. ¡Ay, ya sé que están enojados algunos chavos que me valen madres de una vez de cinco! Oye, acabas de declarar, ¿no? Ahorita lo estaba viendo, ¿eh? Que en el peor momento está el mejor gobierno. ¡No me jodas! Es el segundo mejor gobierno de, pero además dice que es el segundo mejor gobierno del mundo según, pero además según una encuesta. Lo cual resulta absurdo porque, pues, él les acredita todas las otras encuestas. Entonces, pues, ¿cómo? Pero bueno, para que no digan que hablamos nada más mal de lo que tenemos por presidente, vamos a hablar del libro de Olga Warnap, de Olga Warnap, la argentina que hizo de lo que teníamos de presidente entonces, que es Felipe Calderón. ¡Ah! ¡Me está muriendo! ¡Júper, perdón! ¿Saben qué tiene? Me encanta este perrito, es muy simpático, pero tiene una manera de pedirme que juegue con él mordiéndome los pies. Entonces, cuando quiere que me... Y deja que le crezca, y deja que le crezca a los rientes. Y vas a ver... Ven a saludar, ándale, ven a saludar. ¡Ay, Lupe! ¡Ay, Lupe! Para que vaya a jugar contigo. Poquito, pochitito. ¡Qué cosa! Oye, Lupe, pues sí, hablando de esta escritora argentina, que en otro momento ya se había aventado un libro sobre la esposa de Fox, ¿verdad? Ajá. De Martita Saúl. Ajá, donde la desnudaba y todo el rollo. Fíjate que la vi en un programa de entrevista con Nacho Lozano. Ajá. Y, no, qué cosa, ¿eh? Porque ya, bueno, que está bien que la señora haga un libro y dice que estuvo viviendo en todo ese tiempo que fue perseguida por Calderón, que en sus páginas revela el sexenio más violento, que ahorita, a las alturas que vamos, ya no podríamos... Creo que ya sus datos... Sí, ya se rebasó. Y mira que habría que ser justos que no es culpar precisamente este presidente, sino que ha sido un problema que ha ido creciendo sexenio tras sexenio y que ningún presidente ha sabido frenar. Entonces, lo que está viviendo este gobierno es consecuencia de lo anterior, pero no lo ha podido frenar tampoco. No, a ver, sí, estoy de acuerdo contigo, pero desde que llegó López Obrador, la violencia es infinitamente más notoria que, aunque se haya hablado del sexenio de Calderón, de una violencia bárbara. Fíjate lo que decía la escritora argentina esta. Chaira, por cierto. Ahorita te voy a explicar por qué es una Chaira. Ella habla de Calderón. El libro se llama Felipe el Oscuro. ¿Ok? Habla de todo. Eso me parece bien. Cualquiera puede hacer un libro y estar y dar datos y dar importancia. O sea, eso no es tan mal. El problema es cómo presentas un libro, cuando ya la magnitud de la violencia que ha generado también este sexenio, ya está por demás, ¿me explico? O sea, ya me parece que los datos que pudiera dar ella, luego los rasgos dictatoriales de Calderón. ¿Cómo? Ok. A todo esto está la presentación del libro con Nacho Lozano y me parece bien. Pero cuando el Nacho Lozano le pregunta a ella, se supone que es especialista y que ha estado enfascada en toda la cuestión política de nuestro país, ¿no? Entonces, ¿qué piensa de Fox? Es, ¿no? Que obviamente fue una, el fraude y una decepción tremenda Fox, con todo lo que prometió. Sí, claro. Lo prometió hacer desde el minuto 15 que no lo hizo. Prometió un cambio que jamás hubo. Ok. Obviamente habla de, 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 Calderón se queda porque pues está en el libro condensado en lo que ella escribe. Nos pasamos a Peña Nieto, que Peña Nieto obviamente es el sello maquiavélico drástico, engrandecido de lo que ha sido el PRI durante 70 años, que estoy completamente de acuerdo, ¿no? Porque pues qué cosas hizo Peña Nieto. Pero cuando le pregunta por Andrés Manuel López Obrador, es muy fácil, Lúpez, agarrar y decir, es que es muy pronto para, este, dar un juicio. Además, le ha tocado muy difícil. Entonces ya empieza a dar argumentos chaios, que además no corresponden, Lúpez, y te voy a decir por qué. Porque la señora, le puedo creer, cuando estuvo en México viviendo la cuestión política en nuestro país, hizo un libro. Claro. Pero la señora está viendo a México desde su lugar de origen. Ok. Y lo está catalogando como, pues es que no se puede juzgar, ¿cómo no se puede juzgar un, 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 este, un sexenio que llevamos dos, dos malditos años, porque esa es la realidad. Deja la pandemia, porque la pandemia vino y jodió al mundo. Pero hay una pandemia que se llama Morena. Porque no nada más estoy hablando de López Obrador, estoy hablando de todo lo que es Morena y representa Morena, en todos los lugares donde están parados, que hemos visto que la corrupción sigue existiendo y que todas esas impunidades que se estaban criticando de 70 años del PRI, de los que le quieras que correspondan al PAN, en dos sexenios, da lo mismo. A mí me parece que la señora argentina, escritora periodista, en esta ocasión, deja mucho que desear de lo que ella podría ser un libro. Porque si yo le dijera que se, que haga un libro, al término del sexenio, que va a ser igual, Lupita, llevamos dos años y estamos diciendo lo mismo y cada día estamos peor. Entonces, esta señora, al hablar de actitudes dictatoriales de Calderón, ¿no las tenemos con López Obrador? ¡Por favor! No, claro que las tenemos, claro que las tenemos, por supuesto. Y a ver, a ver, es muy criticable el sexenio de Calderón, por supuesto que lo es, claro que lo es, pero tampoco puedes cegarte a los errores que ha cometido este gobierno, por supuesto que los ha cometido. Y lo que supongo que ha dicho es justificar al presidente actual. Mira, yo creo que la violencia más grande, vamos a suponer que los grupos de crimen organizado actúen de la misma manera, violentamente todos, de una manera u otra, ¿no? Pero lo más violento de este sexenio ha sido negar feminicidios, lo más violento ha sido desproveer de medicinas para el cáncer a todos los enfermos de cáncer por cancelar estos contratos, que entiendo, a lo mejor eran contratos terribles, este, lo que quieras. Pero el problema es que conseguir un nuevo proveedor está muy complicado porque tampoco es como para el día siguiente, el día que les cancelaste el contrato y se fueron a vender a otro lado. Y hay gente que no tiene, Susana Segura estaba consignando, yo estoy en Monterrey y no se consiguen, la gente no consigue ya, aunque tengas dinero para pagar los medicamentos contra el cáncer. No los consiguen. No hay. Entonces, es violento quitar los, las, estas, refugios para mujeres maltratadas, negar el feminicidio, es violento minimizar, minimizar los hechos que están sucediendo en este país, eso es violento. Violento es enemistar un sector del público con otro, del pueblo con otro, eso es violento, claro. Y hablando de muertes, Lupis, hablando de muertes ocasionadas en el gobierno de Caldero, todo lo que quieras, eso que tú estás mencionando precisamente, que hay otro tipo de violencia, también esa violencia lleva a la muerte. A los niños con el problema de cáncer y no hay medicamento. El minimizar la violencia de género, ¿ok? También lleva a la muerte. Claro. Y otra, estamos en plena pandemia y el señor es hora que no se pone el pinche cubrebocas. Si es Superman y a él no le llegan, porque tú, qué bruto, güey, todos sean enfermados, de los que han ido a la mañanera, los que lo rodean y todo, ¿eh? No, güey, es Superman. Seguramente, segura. Pero ustedes, chayos, no son Superman, ¿ok? Entonces, póngase su pinche cubrebocas. Pues así las cosas, es el libro de Olga Warnat, Warnat, así es, W-O-R-N-A-T, Warnat. Y es el que presentó con Nacho Lozano y por eso se los comentamos y efectivamente todos los presidentes tienen algo criticable. Oye, por cierto, ya salió el capítulo 2 de esta serie que les dije de W-O-W-O, que es la que es el voto o la promesa que está en HBO acerca de la secta de Ranier. Está muy interesante, la verdad, por la cantidad de documentos originales. Este hombre que estuvo 12 años en la secta y era el que hacía todos los videos y una persona muy cercana a Ranier, y es el que está narrando todo. Está muy, muy interesante, véanla. Todos los domingos a las 11 de la noche sale un, bueno, todos los domingos van dos, sale un nuevo capítulo, pero véanlo. Y nos habían dicho, si te acuerdas, en el chat del programa de lunes, nos dijeron que viéramos la entrevista de Gustavo Adolfo Infante a Sabine Moussier, en donde Sabine decía cosas particulares, ¿no? Yo, la verdad, me da pena, pues, ayer estaba, fíjate que nunca vi el programa de Gustavo, pero otro día lo vi y decía que los que vemos su programa comemos de él. Yo, la verdad, pues, no como de Gustavo Adolfo ni lo mencionamos siempre. Sí lo mencionamos cuando creemos que hace las cosas mal, pero, como él puede mencionar, si nosotros lo hacemos mal, pero yo no como, no comemos de él. Y no sé quién será, quién se refería a youtuber, porque no, 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 por supuesto no se refería a nosotros, pero se refería a algún youtuber, se refería a algún otro youtuber que sí le habla mucho de él. El caso es que era verla, nos pidieron que viéramos la entrevista de Sabine Moussier. Yo, la verdad, busqué hasta el pedacito de la obsesión que ella menciona, que es al final, final, y tampoco la entendí, o sea, sí es un poco confuso esto que ella menciona, de una persona que dice que jamás va a conocer, que nunca, que nunca va a ver en su vida, que ni siquiera sabe bien cómo se llama, pero por esta relación que tiene, no puede entablar otra relación real. Me parece muy perturbador lo que ella dice en ese momento. ¿Qué les está pasando a las artistas, carajo? Les está dañando mucho la pandemia, Lupis, ¿no? Sí, miren, vi la entrevista, pero me pareció muy absurda la declaración y me pareció, o sea, como muy tonta, pero bueno, ahí está. Qué bueno que la viste, Lupis, yo ni me acordé, la verdad, perdónenme, no me acordé. De hecho, déjame decirte que acuérdate que nos quejábamos mucho de Sabine Moussier, de los personajes siempre copia calca, uno tras otro, tras otro, tras otro. Ya los últimos de ella fueron una cosa patética. Y yo todavía estoy en mi asepsia, en mi asepsia mental con relación a Sabine Moussier. Perdónenme, no la vi y luego también me cuesta trabajo ver a Gustavo. La gente pensará, Lupis, que tengo algo contra Gustavo. No, hay cosas de Gustavo que yo he aplaudido cuando las he tenido que aplaudir. Hay, por ejemplo, el otro día viendo, bueno, no le aplaudí a él, porque realmente fue mérito de Alejandro Gó, ¿no? Hablar de Loco Valdés, pero la verdad, de alguna manera, estaba viendo yo el programa de Gustavo Adolfo Infante, y entonces entrevistan a Alejandro, y no saben las anécdotas tan padres, que además, imitándolo en voz a Loco Valdés, estaba platicando, o sea, hazte de cuenta que las estabas viviendo. Y agarré y puse en Twitter que padres y todo eso, que eso también tiene que ver con que salen en el programa de Gustavo. No le doy el crédito a Gustavo, porque el crédito se lo tenía que dar a Alejandro, que era el que estaba haciendo esa maravilla de anecdotario de Loco Valdés. Pero no es en contra todo de... No, no, yo creo que sí. Gustavo, yo creo que sí tiene muchas cosas muy buenas. Es un hombre muy trabajador, que ha dado cosas muy interesantes. Es una persona que le ha dado competencia aventaneando. Sí, lo que yo siempre le critico es esta parte de contraponer cuando se mete con familias. Hasta yo entiendo que todas las familias tienen problemas, pero contraponer a unos con otros para conseguir una nota, eso es lo que a mí me parece inmoral. O sea, puedes consignar, o sea, tú, tú, está bien, tú puedes hablar de un problema que tiene la familia, como lo hemos dicho aquí con el Puma, por ejemplo, y sus hijas. O sea, bueno, pues es lo que pasa, nosotros estamos diciendo lo que pasa y opinando con respecto a eso. Pero es como, ¿sabes? Como la vecina chismosa, es como vas y le dices a la hija una cosa de la mamá y le dices, mira lo que dijo mamá, para que te diga algo y tengas la declaración, y vas y se lo dices a la mamá, ¿para qué va? Eso es lo que me parece inmoral. O sea, estar contraponiendo para conseguir una nota. Y lo que yo siempre le he criticado, que no le voy a dejar de criticar, esa forma tan veleta que tiene de dar una postura sobre algo, usted sostiene, es cabrón. Pero cuando le conviene, cambia completamente el discurso, la opinión que tiene de alguien, si con eso lo lleva a conseguir una entrevista. Creo que hay que ser más cuidadoso en esas posturas, porque muy periodísticas no son, ¿verdad? Exacto, eso es lo que yo, coincido contigo. Oye, antes de que sigamos, fíjate que nos escribieron, porque quedamos en este grupo que al final nos dijeron ahí en el chat del programa el lunes, que este dueto que tú dijiste, era Mili y Vanili, los que tuvieron que regresar a un Rami, porque no era su voz, porque les doblaba, alguien les hacía la voz. Y entonces nos quedamos con Garibaldi, ¿quién era el que le hacía las voces a Garibaldi? Y alguien del público nos escribió, muchas gracias. Que eran los hermanos Palafox, que eran quienes les hacían los duetos, los, perdón, los coros, a Paco Están, y esos eran los que le daban voz a Garibaldi, fíjate tú. Sí, este, de hecho, fíjate, no me acuerdo ahorita muy bien, Lutis, pero sí hubo una polémica muy fuerte, años después, con Garibaldi, sobre todo cuando salieron, de cómo empezaron ellos con una voz que no era ninguna, me explico. Ya después se empezó a trabajar en ver qué podían explotar de ahí, porque al final de cuentas sabemos que X o Z elemento del grupo, pues se había lanzado como solista, y ahí era cuando salía la realidad de cada uno, ¿no? Charly, el que fue esposo de Ingrid Coronado, la realidad es que, fuera del cuerpazo que tuvo en alguna ocasión, no cantan en la pincha regadera, ¿ok? ¿Ok? No cantan. Entonces, también, y luego, pues unos cantan así, bonito, ¿sabes quién era la que sí cantaba? Eh, Pilar Montenegro. Pilar Montenegro era de las que, claro, Pilar Montenegro, sí, cuantísimo. ¿Sí? Un gran éxito, después se enfermó, está malita de algo, tiene una enfermedad, yo la me quedé. ¿El de Quítame ese hombre, te acuerdas, Lupis? Sí, o sea, más bien, un día me platicaron de qué enfermedad tiene, la verdad, y perdón, ofrezco una disculpa porque no recuerdo, pero sí estaba mala, pero bueno, ella sí cantaba, ella era de las que cantaba, los demás, ninguno. No, eh, Patti, pues bonita. Patti trató de hacer solista, pero no. Bonita con cuerpazo, que hasta la fecha te trae cuerpazo, que como actriz de comedia me gusta, porque, oye, Lupis, por cierto, eh, este, sale en renta congelada, ¿y qué crees? Que mi niño José va a estar en renta congelada. Exactamente, eso te iba a decir hoy, me da muchísimo gusto ver a José Eduardo Derbez ahí, en renta congelada, mira, pero no tienes idea qué gusto me dio, y que lo vi con estar entrevistando en Canal 2, me parece que estaban hablando sobre, sobre esto de su programa, me da muchísimo gusto por él. Se le está haciendo justicia, Lupis, porque. Y por Vicky también. Uy, yo, que lo conocemos personalmente, y ya en su, en su ambiente relajado, porque a veces se presiona a él. Oye, se ha presionado porque tiene un papá, pues, Eugenio Derbez, ¿no? Tiene hermanos que de alguna manera le han pegado, por ejemplo, a Aislin como actriz, o como lo que quieras. Pero José Eduardo, cuando lo ves súper, no es lo máximo. Sí, qué gusto, y hay que aplaudirle. Y le va a ir muy bien, y seguramente le va a ir muy bien. Quienes ya empezaron también la grabación de la segunda temporada de Mi Querida Herencia, es Rox Castellanos, Paul Stanley, Mau Mancera, y me da mucho gusto también por ellos. Qué padre cuando hace, qué padre cuando sus programas funcionan, porque más en dos programas me gustan mucho, y también el de Bárbara Torres, también empezó su segunda temporada, del de Lorenza. Me da gusto esos programas, y me gustan mucho. Oye, y continuemos entonces. Y a propósito de programas matutinos, porque yo vi en hoy a José Eduardo Derbez, y también vi en algunas notas, en Sale el Sol, pero ya no llegué a Venga la Alegría, pero por tiempo. Y entonces, ¿qué pasó? O sea, tú comentaste el otro día algo en Twitter con respecto a Venga la Alegría. Sí, sí, fíjate, Lupis, que nunca veo, y siempre lo he dicho, no, es el matutino que menos me gusta, y neta, es en donde menos paro. Casi, casi nunca paro ahí. A ver, ok. Pero de alguna manera ya es que los otros tenían el pinche anuncio de las camas y las almohadas, y me hagan, ¿no? Entonces dije, no, Aleca. Ay, no, Lupis, estaba lloviendo. Perdón, es tu cuñada, pero a ver, neta, lo voy a decir. Están haciendo, están en espectáculos Horacio Villalobos y Flor Rubio, aparte de otros, pero esto no importa. Aquí lo que importa es que, como no me dijo, a ver, y no lo hago por mal, la güey, estoy sintonizando, y de pronto ves una mala vibra ahí, de una competencia de yo hablo y hablo más arriba y tú dijiste y yo lo, ¿sí me entiendes así? ¿Y quiénes eran los que estaban a cuadro? ¿Quiénes eran? No sé, nada más me fijé que estaba, imagínate cómo estaría el asunto, que nada más me fijé que estaba Horacio y este, y tu cuñada, Flor Rubio. Y entonces estaba en una nota, pero hazme de cuenta como si fuera un pedazo de carne y se lo estuvieran jalando uno y el otro en la rivalidad de quién dice mejor el comentario o quién lo remata mejor o quién me pareció too much. No creo. Como nos pasa a ti y a mí, exactamente como nos pasa a ti y a mí. Ándale, uy, igualito. Igualito. No, igualito, Lucas. Oye, pero te juro por Dios que sí me causó cosa. Y te voy a decir algo, Lucas, ¿cómo será real lo que estoy diciendo? Que a ti te consta que a mucha gente que me lee en Twitter, les consta que yo no dije nombres. Yo agarré y yo dije, dos conductores de venga la alegría, entre dos conductores de venga la alegría, hay rivalidad, competencia y una falta de protagonismo que no hay. No dejen nombres. Bueno, Lupis, yo le puedo mostrar a la gente en el programa la cantidad de mensajes que me llegaron de gente que decía, pues sí, lo sentimos mucho con Flor Rubio, pero Horacio Villalobos, donde llega, mata y no sé qué. y otros a favor de Flor Rubio. Aquí, la cuestión es que luego, luego captaron el que yo hablara de dos conductores sin mencionarlos y la gente inmediatamente, porque pudo haber sido, no sé, Flor Rubio con esta niña que se llama. No, mira, ahí están, ahí están la Chicuela, Memo Martínez, esta niña también de Monterrey, que yo estaba con la chica. Sí, o sea, hay varios espectáculos. Ok, pero yo no, yo no más mencioné que dos, ni siquiera dije hombre y mujer para dar santo y seña. Inmediatamente la gente se fue con lo de Horacio Villalobos y Flor Rubio, unos dándole por su lado, bueno, dándole el mérito a Flor Rubio y otros dándole el mérito a Horacio Villalobos pero que evidentemente hay una rivalidad ahí. No sé qué tan buena pueda ser, Lupis, de pronto una rivalidad cuando estás trabajando. acuérdate, por ejemplo, Lupis, yo me acuerdo perfecto, que a nosotros nos han criticado a lo largo de los, oye, ya vamos a cumplir en septiembre, Lupis. Pues ya de este mes vamos a cumplir seis años, qué maravilla. ¿Seis años o siete? Pues hay que revisar, creo que seis, pero no vamos a revisar, voy a revisar. No, yo creo que siete, pero bueno. Siete, ¿verdad? Hacemos nuestra fiesta virtual. Sí, oye, y nos criticaban y ya ves que a ti te decían de pronto cuando estábamos laboris tú y yo, que tú, que cuando yo hablaba y entonces que te distraías y que no pelabas o que hacías cara de no sé qué, cuando nosotras sabíamos exactamente lo que estaba pasando. Claro. Tú estabas encargándote de leer los mensajes de estar en la producción para que me entiendan, ¿no? Sí, Sí, neta. Y que si una se peleaba y la otra, la neta, es que imagínate, Lupis, con lo, tú tienes una personalidad totalmente diferente de la mía, pero aún así, y yo no hablo de Boris porque Boris ya no está, ¿ok? Estoy hablando de tú y yo que fuimos las que iniciamos el programa y que seguimos en el programa, ¿ok? Venga uno, salga, venga otro, o se salga. Esa es la realidad. Somos bien diferentes. La gente podría, pero yo siempre he apostado y siempre lo he dicho. Cuando te diviertes, cuando admiras a la persona que tienes, bueno, al lado, porque tú y yo estamos a no sé a calles kilómetros de mi casa. Pero ya pronto, ya pronto vamos a hacer uno juntas, ya pronto voy a ir a colmar, pero en cuanto pueda. Ya tienes que venir con tus manos. Ya en cuanto pueda. Ya estoy preparando la casa para recibirte con, oye, para recibirte con pétalos de rosa. O sea, ya en cuanto tenga fecha avisamos y por supuesto voy para allá. Bueno, a lo que voy, la gente puede criticar, pero al final de cuentas ahí estamos y creo que la gente sabe perfectamente bien que hay una química, que hay un, que tus cualidades o un defecto mío o lo que sea, es el plus que de pronto puede haber, o viceversa, puede haber, pero que no estamos proyectando ese mal viajado dueto, si se puede llamar así, de, mi palabra es la ley. Claro, claro, esa rivalidad. Y la mano. Esa competencia es muy mal, creo que es muy mal sana. A ver, creo que tienes que reconocer las cualidades de la otra persona, conocer también sus defectos, pero también reconocer los tuyos, reconocer, que si alguien te va a decir, oye, mira, te pasaste, pues lo aceptas, dices, sí, está bien, y no se, porque no, tú mencionas, venga la alegría, pero lo hemos visto en otros casos también, en donde, en donde, bueno, casi que a codazos, ¿no? Y se roban el prompter y dicen uno la nota más que el otro, o sea, eso es muy común, eso pasa muy seguido. Y creo que sí es una falta de respeto y eso está mal. Eso está mal porque la gente lo ve, lo nota, se persigue. Ese es el problema. El proyecto. Oye, yo no soy, este, ni socia, ni activa, ni público de venga la alegría. Y en un momento en que estoy sintonizando, porque los pinches comerciales del otro lugar ya me hartaron, percibo en pantalla esto que está pasando entre ellos dos. Y lejos de divertirte, bueno, al menos es mi rollo, lejos de estar sentada viendo cómo se, se tratan de matar, de matarse las uno a los dos, te genera malestar. Claro, por supuesto, claro, por supuesto. Me imagino, yo creo que a la gente no le gusta y eso se nota y el público te lo dice y claro que se, oye, antes de que sigamos nos llegó este regalo, claro, que yo tengo tu caja, que dice para Claudia, nos los mandó, mira, te voy a decir, nos los mandó Isabel Almaguer, que dice que es una empresa familiar, nos platica, nos platica, que tiene una empresa, microempresa familiar de Ramos Arispe, Coahuila, tienen distribuidores en Monterrey, Saltillo, Coahuila, Ciudad de México, San Luis, ay, pues todos ni tan micro, eh, pero el caso es que tienen muchas cosas, pero mira, son productos orgánicos, algunos habrá visto, es cierto, pero dice, suero capilar, suero capilar, es que uno es para que, como para que te restaure el pelo y luego te lo pagas y otros para que te lo, dejes, crema de noche, todo es orgánico, luego mira, por ejemplo, botox capilar, ándale, me voy a ir, yo voy a ir, lo que estoy necesitando, Lutis, y luego mira, este que es un suero anti-edad, este si me, oye, puse un TVT, oye, ese me das el tuyo también, ¿no? Puse un TVT en el Instagram de una foto que encontré en mi casa, que yo ni yo me reconocía, ese, bueno, por supuesto me reconocía, se sabía que yo era, pero dije, órale, te voy a mandar esa foto para que la veas, total que mira, nos manda shampoo, acondicionador, restaurador, este, nos manda otro que es jabón para el cuerpo, o sea, colágeno capilar, este es el que creo que no te encuegas, y todas las instrucciones para que lo probemos, está padrísimo, o sea, está, ¿cómo se llaman los productos? Mira, se llaman organics, organics, wow, y ella nos ve en el programa, y ya que padre apoyarnos ahora con esta pandemia y esta microempresa que te digo que pues no se ve tan micro, pero pues sí, el chiste es que tengan distribuidores y mira, ya que otros no nos apoyan, pues que hay que apoyarnos entre empresarios pequeños, yo no sé, claro, por supuesto, y gracias por el obsequio, lo vamos a usar todo, lo vamos a usar, muchísimas gracias, Isabel Almagueri, se llama organics y tiene también su Instagram y tiene su, bueno, no sé si Twitter, pero ella nos contactó por el Instagram del programa, y muchas gracias, Isabel Almagueri, y ya más nos ve, y nos sigue, y padrísima, pues también gracias por verlos, muchísimas, ya para el rato que vean que el pelo ya lo tenemos todavía mejor, bueno, Claudia todavía mejor, y yo ya muy compuesto, entonces van a decir, ay, la pandemia, ayer hablaba con una prima mía que me decía, oye, se me está cayendo el pelo, pero hacía a pedazos, y le digo, no te preocupes, porque he hablado con mucha gente, y dice, oye, ¿qué tendré de enfermedad? Le digo, que es la pandemia, porque caso, bueno, aquí no se te ve, Lucas, al contrario, pero la mayoría de la gente que yo conozco, se le ha afectado mucho lo del pelo, y esto debe de ser por el estrés, claro, por la falta, aunque no lo creas, como estamos casi todo el tiempo encerrados, de aire, de oxígeno, de, no sé, algo. Bueno, yo paso mucho tiempo en el jardín, pero sí es cierto, hay que salir, ejercitarse, hacer cosas, ¿no? En fin, pero bueno, entonces, muchas gracias, Isabel, y continuemos nosotros, y entonces hubo una noticia muy triste el día de ayer, otra vez, ¿otra vez? ¿Cuándo va a parar esto? Y entonces murió Wanda Seux, que ya llevaba enferma un buen rato, ya había tenido, había tenido algunas embolias, infartos, y finalmente el día de ayer, yo creo que ya descansó, de todas estas enfermedades que tenía, Wanda Seux. Sí, muere a los 72 años, alguien que fue conocida como bebé, bailarina, cantante, etcétera, de una época, en la que se, se valora mucho, el trabajo que hacían este tipo de artistas, como Wanda Seux, que además guardan, guardaban unas historias, lupis, increíbles. Yo te voy a ser honesta, yo creo que, Wanda ya no estaba viviendo, porque eso no era vida. Claro, el amigo de Wanda, estaba con ella, le hablaba, de alguna manera, yo creo que, significaba como un estímulo para ella, pero pues tampoco lo está padre estar viviendo así, neta. Entonces, ya, pues bueno, vuelve, joven, porque tampoco no puedes decir que qué barbaridad, 72 años, oye, por cierto que Max, se equivocó en su Twitter, y cuando sube lo de la muerte de Wanda Seux, dice que nació en 1973, ¿no? Yo dije, ¡ah, cabrón! Pues muy jovencita. Oye, ¿qué deterioro tuvo la bebé? Aceleradísimo. Bueno, luego ya rectificó, pero ahí está el Twitter, de la Max, que puso, que nació el tal de, de 1973. Este, y luego, este, Jorge Ortiz de Pinedo, que lo entrevistaron, que dijo que, bueno, que ya se había ido Wanda Seux, y que se había ido bien relajado. Entonces, yo digo, pues sí, yo creo que hay parte en el momento, bueno, salvo que es un, una muerte de accidente, de algo así, en la que te vas, con el estrés y todo, ¿no? Pero, imagínate Wanda, que ya estaba relajada, desde hace más de un año, pues sí se mueve. Ya tenía, ¿sabes qué tenía desde el, que yo recuerde, como un poquito antes del 2018, ya había empezado a estar mala, creo que desde el 2018, fue cuando tuvo los primeros infartos, las primeras embolias, y demás. Ella era muy, ¿te acuerdas que acababa de hacer, Bellas de Noche? Algo así se llamaba, documental, documental de, de la, de la cuevas, claro. Sí, 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 sí. Y bueno, tenía películas de ficheras, era un sex symbol de los años 70's, 80's, y bueno, se murió, y como ya no se van de tres en tres, ya se van con hilo de media. Sí, caray. Oye, cuando dije que se había muerto relajada, pues me quedo yo pensando ahí en Twitter, ¿cómo se ve muy relajada, bien relajada, alguien me dijo, es que él estaba bañando, cuando murió. Ah, ok, ok, bueno, pues bueno, deja una historia de, por una época muy marcada en este país, ¿te acuerdas? Los 70's, sobre todo los 80's, que es como, este tipo de cine, y esta como, efervescencia de este estilo, pero bueno, descanse en paz, Wanda Seux. Sí, ya descansó en paz, por fin. Así es. Oye, lo que se me ha olvidado es agradecer a todos los remedios que me mandaron para la tos, hice el de rábano con jengibre, limón y miel, eso sí, y como ves, estoy mucho mejor, la verdad, es que... ¡Wow, qué bueno! Sí, sí, nada más fue un resfriadito, pero se los agradezco muchísimo, y bueno, pues eso sí, los quería agradecer. Oye, y otra cosa, que tenemos que mencionar, que creo que, es un parteaguas en la televisión mexicana, es un, es una presencia inesperada para la televisión, sobre todo para las estrellas, para Canal 2, ¿tú crees que la gente espera a Fernando Colunga? ¿Tú crees que la gente espera el regreso de Adela Noriega? ¿No? José Ron regresa a las telenovelas, después de 15 minutos de estar fuera. Por fin, por fin lo volveremos a ver. Tú ves, por favor, conviértete en la biógrafa de José Ron, te lo pido, por favor, no haces la biografía más divertida, que me puedes dar, no, no. Fíjate, sí, fíjate que para que la gente que lo extrañaba, este medio, estos 10 minutos que fue a bañarse, y le volvió, ya va a regresar a la pantalla, porque Juan Osorio, en una larve de originalidad, y, qué bárbaro, seguramente tenía un abanico de posibilidades, y logró convencer a José Ron, ya ves que él, dijiste, él es muy difícil, desde aquella vez que lo quisieron forzar a hacer, simplemente María, y, y la hizo, pues después de esa, ¿cuál es la historia adecuada a José Ron? Pues, no sé, porque, sí. José Ron va a, a, a interpretar a José Ron, y entonces van a adecuar la, la, la historia a José Ron, o cómo. Así es, yo creo, pero sí, me parece una cosa, verdadera. No, ya déjenos descansar, no, no les estoy diciendo para, la eternidad, no estoy diciendo eso, pero de veras, ya la hueva. Pero siquiera tres meses, siquiera tres meses que descanse en su imagen, porque, porque, te juro que aquella vez de simplemente María, él decía que no la quería hacer, para no saturar su imagen, pero, y entonces ahora, eh, no entiendo, pero, pero bueno. ¿Te acuerdas que antes, en Televisa, Lupis, eran súper cuidadosos, eh, de dosificar, los tiempos de imagen, de cada artista? Y estaba en un proyecto, entonces cuidaban que no, y era, no puede estar en esto, porque está en esto, daban sus tiempos, pero ahorita, pues, ¿qué? ¿Estará de accionista José Ron en Televisa, o cómo? Yo no creo, yo no creo, yo, la verdad no sé, yo no entiendo, pero además, la protagonista es Ariadne Díaz, y yo estuviera en una relación hace mucho, digo, ahora ya Ariadne tiene a su familia, está feliz con Marcos, tiene a su hijito, y está feliz de la vida, pero, este, no sé, la verdad no, de otro manera, o sea, no entiendo, cuál era la razón, se habrán acabado los galanes, habrán dicho que no, sí sé que algunos se ponen un poquito sus moños ahora, con tantas opciones que tienen, dice una televisora, o a una plataforma, otra producción, otra producción, pero, de veras, no habrá otro, ¿no? o sea, está de vacilote, pues yo creo, yo creo, ya, ya, ya su camerino va a decir, ya ahí está, hándete, ya, 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 de barras, hay, ya su dirección fiscal va a ser televidea, pero bueno, pues ya, sorpresivamente, regresa a la pantalla, chica, José Ron, y bueno, seguramente esto va a causar mucha expectativa, el público que ansía verlo de nuevo, bueno, bueno, una locura, una locura, sí, sí, yo sé, va a paralizar el país, ¿te acuerdas de que ya ves cuando cuna de lobos? Cañón, te voy a dar, eso se va a quedar chiquito, junto a esto. No, pero sí para el sopune de lodo, Luis. Yo lo sé, pero el de José Ron a la pantalla va a ser todavía peor, todavía peor, fíjate. Oye, y por cierto, oye, por cierto que le ha ido muy bien a la telenovela, que es seria, ¿verdad? De Nicandro Díaz, a la güera y el mexicano, yo lo pronostiqué, lo escribí en el gráfico, la vi en la primera, y me pareció que era muy buena, me pareció muy buena, a excepción del acento en inglés de José Sol, de Juan Soler, que se supone que es el gringo, que yo creo que si Trump lo escuchara lo de Porta, fácil, pero a excepción de eso, la novela muy buena, la verdad es que muy bien hecha la novela de Nicandro Díaz, y me da muchísimo gusto, me da muchísimo gusto, así que... te iba a preguntar por esa novela, porque te soy honesta, no vi ni el primer capítulo, y no he visto nada, se va a terminar, y yo sin verla, la verdad, pero me da gusto por Nicandro. Disciplinadamente, me da gusto por todo el elenco, yo la verdad es que conozco a Nicandro, me da gusto que les vaya muy bien, y ojalá si sigan, y seguiremos esperando las demás producciones, porque ya viene la de Nacho Sada, la de Carmen Armendariz, y demás. ¿La de Carmen cuál es? La de Carmen, no me acuerdo el nombre ahorita, seguramente el público, Daniel no lo va a escribir ahorita, pero es una telenovela turca adaptada, que tiene a Fátima Molina como protagonista, ya la anunció a Gabriel Soto como protagonista, y bueno, yo creo que le va a ir muy bien. Carmen está muy contenta, y muy trabajadora, y está en preproducción, y pues haciendo todo lo posible, yo creo que ya para el año que entra, yo creo que se estrenan, no sé. Será, claro. Pero bueno, ya la, ya la, estamos cerrando el año, Lupi. Oye, qué rapidez, qué rapidez, ya los chiles en hogada, ya comiste chiles en hogada, yo el otro día probé unos del restaurante Azul, híjole, qué cosa tan deliciosa, y te lo mandan, fíjate, te mandan, puse la foto en Instagram, pero te mandan tu chile relleno, ellos tienen vegano, con diferentes tipos de en hogada, y demás, y además te mandan, el moño para diferenciarlo, y te mandan hasta el mantel negro, para que, de una ceremonia maravillosa, pedirlo al restaurante Azul, qué lástima que no haya, no sé si, pero si habrá salido, pues es que cuánto, 500 pesos cuesta un chile en hogada, del restaurante Azul, es muy caro, reconozco, pero vale muchísimo la pena, muchísimo la pena, es como un ser monoso, chile, porque también eso, claro, reenhojada, pero era grande, no, grande, claro, no, y el relleno es, el relleno es vasto, y tiene acitrón, que es muy difícil, ¿sabes qué tiene? piñón, el piñón es como oro, puesta como oro, ah, claro, el piñón, uy, entonces tiene piñones, acitrón, que también es caro, o sea, tiene muy buenos ingredientes, si están aquí en la Ciudad de México, pidan un chile en hogada, al restaurante Azul, vale muchísimo la pena, muchísimo la pena, oye, nos está escribiendo Luis, creo que está atorado, no puedo contestarle ahorita, pero bueno, eh, Alejandro Sanz, a propósito de la secta, que yo les comenté hace ratito, de la serie de la secta, esta de Ranieri, o sea, acuérdense que la esposa de Alejandro Sanz, tenía sus asuntos ahí con esa secta, ¿no? Por lo menos creo que sus hijos asistían a la escuela, ahí en Miami, pero, ¿finalmente acabó ese divorcio ya, por fin? Más que nada el arreglo Luis, porque ya sabes que estaba en el pugna, y está pidiendo, bueno, o sea, hasta la herencia que no ha recibido el pobre infeliz, de su familia, pero pidiendo eso. Ya se arreglaron, ¿por qué? Porque ella, estaba en Miami, pero ahora, se traslada a España, para estar, con, para estar en posibilidades, de que Alejandro, esté, constantemente, en cercanía con sus hijos. ¿Cuál fue el acuerdo económico? No lo sé, pero desde el momento en que ésta accedió a ciertas cosas en las que no estaba obligada, porque no estaba obligada, me imagino que arreglaron bien de parte de ella. Claro. Yo, yo también lo creo, a ver, si ha tenido escandalitos pequeños, Alejandro Sanz, con sus separaciones, más que escándalos, pero ha sido bastante, yo creo que es un buen negociador, es ser una persona, digo, es un romántico por excelencia, y debe ser, no debe ser, no debe ser tan complicado, ¿no? Y teniendo hijos, pues menos. No. Yo creo que es una persona, yo me imagino que, ahí ya, acceder, a cualquier cantidad, digo, malo, cuando tú, tú, le pones un precio, a la cercanía, de tus hijos, con el padre. Pero al final de cuentas, yo creo que cualquiera que quiera a sus hijos, en el caso de Alejandro Sanz, lo pague con mucho gusto. Claro, por supuesto que sí. Pues qué bueno que llegaron a un acuerdo. Raquel Perea se llama su esposa, ¿no? Raquel Perea, y ahora anda con otra Raquel. Qué va, pues te gusta, le gusta el bolero. Te gusta el bolero de Raquel. Ándate, ándate. Todos somos así, como que tenemos un prototipo, ¿no? Tenemos un prototipo de, de gusto que tenemos, pero bueno, oye, hace ratito que hablamos de novelas, se me olvidó comentarte que Rosy, leí que Rosy Ocampo va a abrir su propia compañía productora, para generar contenidos para los Estados Unidos, y eso me da mucho gusto. Es un proyecto que Rosy tenía hace muchísimo tiempo, que lo ha estado preparando hace mucho tiempo. Yo creo que es una productora mucho, muy trabajadora, mucho, muy bien preparada, y bueno, pues eso va a ser su nueva compañía, y me da gusto, ¿no? Que genere para los latinos en Estados Unidos. Y sobre todo a mí me da gusto, digo, aparte, a nivel personal con Rosy, ¿por qué? Pues pasó un momento difícil en cuestión de salud. Cierto. Y al final de cuentas siempre ha sido una mujer muy trabajadora, que está enfocada, y yo creo que eso le ayuda muchísimo a Rosy. Muchísimo. Cierto. Y oye, además ya viene su novela nueva también, que ya se estrenó en Estados Unidos, perder el, algo no me acuerdo, pero son estas muy feministas, pero muy agradables de ver estas telenovelas que ha estado haciendo, bueno, la anterior y esta, Rosy Ocampo, ya está por estrenarse también en México, espero, pronto, y a mí me da gusto por ella, ¿no? Oye, la que anda muy perdida es Mapat, ¿verdad? Mapat está fuera, sabemos que está fuera de Televisa, y ella no está produciendo ahorita nada. Yo tengo contacto con ella muy seguido, y está bien, ¿eh? Está bien guardada por la pandemia, por supuesto, cuidándose muchísimo, muy contenta, muy contenta. es una persona inquieta y creativa y demás, y no tienes idea, qué delicia es platicar con ella. Hemos, mira, nos hemos quedado en restaurantes cuando se podía, hasta altas horas de la noche, reclamando poesía y platicando, es una persona mucho, muy divertida, mucho, mucho divertido. Sí, a mí me tocó en la misma ocasión, en una reunión, que fui con ustedes, es muy, es muy divertida. Sí, la verdad, es un personaje agradabilísimo. Yo tengo a estas amigas tan creativas, oye, qué padre es tener amistades que te enriquecen tanto, ¿no? Que cuando platicas con ellos es un placer, un gusto, y aunque sean cinco minutos o cinco horas, te dejan algo bueno, algo bonito. Y que además, ¿sabes qué, antes de conocerlas, como que tienes una idea de ellas a nivel público, como imagen pública? Y después, cuando los tratas, ese gran descubrimiento, esa es la realidad de la gente, ¿no? O sea, Oye, hay dos cosas, y el otro también, Susana, seguro lo escribía, a ver, hay dos cosas, cuando conoces a las personas, tú tienes una imagen de las personas, y cuando las conoces, pues obvio, hay dos opciones, o descubres que coinciden con todo lo que tú esperabas, y hasta logran rebasar su expectativa, o te decepcionas, y te puedes decepcionar durísimo, de repente pensar, a mí sí me ha pasado con personas que, que he supuesto que son de una forma, ya que las trato, digo, ay, ¿qué es tu idea? ¿Qué es tu idea? ¿No? Y hay otras personas al contrario, que los he tratado, y me asombra cada vez más, que dices, órale, o no pensé que fueras, o sea, la gente habla muy bien de ti, y ya que te conozco, resulta que es cierto, o sea, resulta que no solo es cierto, o sea, rebasas mis expectativas, yo no sé si a ti te pase, no, yo no voy a decir no, a mí con Giselle, a Giselle, Giselle, yo tenía una idea de ella, que cuando la traté ya personalmente, como tú dices, Lupis, confirmé el tipo de persona que era Giselle, que me encanta, una mujer muy tranquila, muy tranquila, muy en su centro, no sé, tiene una cosa, Giselle González tiene también una cosa que, maravillosa, que es muy inteligente, entiende muy bien el humor, ella tiene ella misma muy buen humor, y yo creo que por eso tiene estas truculencias de sus historias, porque tiene una imagina, tiene mucha imaginación, es una persona también muy creativa, mucho muy creativa, muy trabajadora. El trabajo es de los que más, de todas las productoras, en algún momento he recalcado lo que me gusta, pero de Giselle es, honestamente te lo digo yo, palomita, 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 y palomita. Oye, te fijas que hemos hablado, y mira, y este programa no es de ninguna manera de bandera ultra feminista, ni estamos en contra de nada, no, pero hemos mencionado mujeres creativas, trabajadoras, de buen humor, inteligentes, Carmen Armendariz, Mapat, Giselle González, Rocio Campo, que mira que a lo mejor Rocio Campo no es tan amiga mía como, como las otras que mencionamos, pero también le, o sea, la reconozco que es una persona trabajadorcísima, y muy talentosa, y hay muchas, ¿no? Claro que por supuesto que los hombres también son, o sea, tienen lo suyo y demás, pero en un mundo en el que, en el que predominan y llevan la delantera a los hombres y demás, para las mujeres sobresalir, ha sido un trabajo arduo. Oye, Lupis, de esto que estamos hablando, se me ocurre, ay, tú no vas a creer, sí, ay, bueno, a ver, no, pues dime, dime, que desnudemos algunas personalidades en ese tenor, puede ser para bien o puede ser para mal, o sea, que digamos, esta persona, ya ven como es, esta persona, yo tenía tal idea de tal persona, como lo estamos diciendo ahorita, pero podemos, estoy hablando, hablar de un cantante, hablar de un conductor, hablar de lo que hemos vivido, también, estamos hablando de tal. yo no tengo problema en decirte las cosas buenas que he vivido de mucha gente, que me han sido maravillosas y sorpresas gratísimas, decirte el lado malo, pues a lo mejor sería una historia sin nombre, con mucho gusto la platico, porque, pues, a lo mejor yo no les caí bien, o sea, porque también eso puede ser, o sea, que tú conozcas a una persona y no le caes bien, y con otras personas es amabilísima. Bueno, vamos a pensarlo, vamos a hablar. Si lo dejamos en una historia sin nombre, oye, que tengo una historia sin nombre, you please, a ver, cuéntame. Pero esa, para el lunes, güey. Ah, bueno, órale, va, va. Muy cabrón, de alguien que ha muerto, de los muchos que han muerto. Órale, va. Que pasó a desgraciar a la familia. Bueno, mira, voy a anotar ahorita, para el lunes, tu historia sin nombre. Yo espero que para el lunes, hace ratito escribió Luis, no iba a poder llegar, pero esperemos que para el lunes pueda estar aquí, y también a ver si trae otra historia sin nombre. Y que, bueno, que la gente del público vote. Podemos hablar de las buenas impresiones, y les damos el nombre y todo, decir, ay, mira, qué grata persona, pero, serán necesarias. que tiene tal, tal imagen públicamente hablando, no, no sé, no tiene nada que ver con lo que proyecta, por decir. Claro, porque mira, habrá algunas que el público mismo pueda denunciar, como lo hemos visto muchas veces, ¿no? Pero, o que ellos mismos se han, se han mostrado, o sea, tal como son por algún arranque, ¿no? Pero, no sé, a ver, qué opina la gente, qué opina la gente, que vote, que nos digan, eh, cómo quieren que vote. Ok, ok, que voten y a quien nos digan. Yo me pongo en cualquiera de los, de las vanas. Claro, me parece, eso me parece muy bien, bueno, podemos hacer poli bueno, poli malo, y entonces, que aquí en producción nos pongan un fondo negro y un fondo rosa, y así, ¿no? Poli bueno, poli malo, ya, eh, como el angelito y el diablito. El angelito y el diablito estaría muy divertido. Oye, es que inventar maldades, mupis, maldades. Eso también. Oye, y alguna recomendación antes de que nos vayamos, yo estoy pensando, pues les digo que vi esa, esa, estoy bien, sigo viendo ese documental, empecé a leer un libro que se llama La loca de la casa, que no es un, no es una novela clásica, es una nueva, de una, es toda española, no tengo el nombre aquí. Y déjame, no me acuerdo qué más estoy viendo. Ah, encontré, ahí está, encontré en Apple TV, una serie con Richard Gere, y por eso me llamó la atención, porque él es el nombre fuerte, es el gancho, que se llama Mother, Father and Son, madre, padre e hijo. Madre, padre e hijo. Ajá, el primer capítulo es muy impactante, en el primer capítulo, es una, es un millonario, es una familia multimillonaria, los padres están divorciados de muchos años antes, el hijo es el que dirige una empresa, un periódico, un diario muy poderoso, muy importante, y al hijo le da una embolia, un infarct cerebral brutal, y queda mal de la cabeza. Yo la verdad, pensé que la historia iba a tomar un rumbo, y tomó uno completamente diferente, que no se los voy a decir, porque sería, pues, descubrirles. Claro, todo, pero está interesante, está en Apple TV, se llama Mother, Father and Son, y en realidad, más que hablar de esta lucha de poderes, habla de la relación familiar, que eso es, eso sí les puedo decir, en vez de que sea esta, como hemos visto en otras series de Dinastía, Caín y Abel, que es esta lucha de poder, y las familias, y las series, no, esto toma un rumbo, totalmente, más de relaciones humanas, véanla, véanla, a ver qué les parece, yo apenas en el capítulo 3, ¿cuántos capítulos? Pues no sé, creo que son 5, pero, no, no me he fijado, pero, no te vas a equivocar, porque luego ya ves, en la que me dijiste, que todavía no, termino, llevaba yo 10, y ya estaba yo, bastante desesperada, y de la de José José, ya ni hablamos, siempre me vas a tomar por ahí, pero bueno, y ya es momento de despedir, nos usen cubrebocas, nos escribió, mira, Itzel Alvarado, ella es de las personas, que nos dijo, que te referías tú a Mili Vanili, nos dijo, mira, hoy en Bélgica, también regresamos a clases, cuando eso nos escribió el lunes, con el uso de cubrebocas obligatorio, a partir de los 12 años, ella tiene una niña de 11 años, y la mandó con el suyo, porque además es una persona diabética, y cuando uno de los padres es persona de riesgo, tiene que hablar con el médico, o sea, con muchísimos cuidados, y así debíamos hacerle aquí, si no existen medidas coercitivas, y si no es obligatorio, por lo menos impóngaselo a ustedes, autoimpónganse la disciplina para no contagiarse, para no contagiarse, ni poner en peligro ni a ustedes, ni a su familia. Sí, definitivamente, así tiene que ser. Bueno, pues es momento de despedirnos, y bueno, ya estará con nosotros Luis, esperemos que el lunes, y hoy no pudo llegar por trabajo, si nos avisó, estábamos esperando si se podía conectar, pero bueno, ya, volverá, les prometemos que volverá, y Clau, que tengas un excelente fin de semana. Tú también, Lupis, todos ustedes que nos escuchan, la producción también, que descanse. Y aquí están las redes sociales, del Instagram de Claudia, de mi Instagram, el YouTube, por favor, suscríbanse al canal, compartan, nos regalen los likes, les prometo que podemos hacer, más videos con Cooper, que creo que el Hannah siempre es la fan, él es el más popular de todos, lo voy a enseñar a bailar, a hacer truquitos, algo tienes que enseñar, sí, en algo tienes que explotar. Lo vamos a volver cirquero a Cooper, para que nos den más likes, y ya, y nos compartan más aquí en YouTube. Bueno, pues, síganos en nuestras redes, en Twitter, Lupita Martínez A, la de Icaza, y luego en Instagram, Lupita Martínez A, y Claudia de Icaza, de I, en I, en Twitter, de Historia en Historia, en Instagram, y vayan a la tienda, hay pocas cosas, pero pronto espero que resultamos, y ya les daremos noticias. Muchas gracias a todos. Gracias, Claudia. Bye. Bye-bye. 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 Bye-bye.